Mi nombre es Sergio González Juaricua, soy vecino aquí de la colonia Juárez en la gran ciudad de México, un barrio de la centralidad, un barrio con altísimo valor patrimonial. Yo llevo la mitad de mi vida, 25 años, ya viviendo, digamos, la primera colonia a la que llegué fue la San Rafael en la calle de Casbalceta, y de ahí me mudé acá a la Juárez, y en la Juárez ya voy para 20 años, 20 años de arraigo vecinal en la colonia Juárez. Este predio es Turín 41 en la colonia Juárez, es un predio que data de 1903, hoy es una ruina, es casi como pensar en esos barcos que están encallados y que están como a la orilla del mar en una especie de semi-hundimiento. Es un predio que tiene mucha historia, que tiene mucha tradición. Es de las últimas vecindades que sobreviven todavía en la Juárez, y aquí estaban, ya murieron todas, vecinas con arraigo de 60 o 70 años en la colonia. Este edificio es muy interesante porque hay comunidades indígenas, hablantes de lenguas maternas, y de ahí pues todo un espectro muy diferente de clases sociales y de bagajes culturales muy diversos. Yo creo que Turín 41 es un breve ejemplo de la pluralidad de la Ciudad de México. Nosotros llegamos aquí hace 17 años a este predio, hoy estamos siendo desplazados de él. Turín es un espacio que pertenece a una fundación de casatenientes, y ellos muy rápido entendieron el valor que tiene este edificio y el cambio que está sufriendo el barrio, la colonia Juárez. Este lugar va a tener hasta donde sabemos dos destinos. Convertirse en un centrito comercial de estos hipsters, de diseñadores, de tiendas de diseñadores mexicanos, o disminuirse en este modelo de ciudad densa, compacta y vertical. Hoy aquí los departamentos son de 200 metros cuadrados, lo cual es una inmensidad, y pagamos entre 7 y 13 mil pesos de renta, que se ha ido aumentando con el tiempo. Lo que van a hacer es reducirlos de tamaño, seguramente los van a dividir en 3 o 4, y los van a rentar entre 20 y 35 mil pesos. Estamos hablando de un incremento en las rientas del 200 o 300%. Históricamente en América Latina y en México, los conflictos han sido territoriales, desde la conquista, las guerras de independencia, incluso la guerra contra el narco, siempre tienen este componente territorial. Hay personas que desean dominar y acumular ciertos territorios, y eso implica el despojo y sometimiento de otras personas. Y esto quiere decir que los conflictos territoriales que han estado presentes a lo largo de siglos, se trasladan a los escenarios urbanos. Pero también estamos viendo estos nuevos procesos de acumulación a gran escala por parte de ciertos actores que buscan apropiarse de este territorio-ciudad, y determinar cuál es el lugar que determinadas personas deben ocupar con base en su perfil racializado, con base en su posición socioeconómica, o con base en su proximidad a estos grupos de poder. Entonces, lo que vemos es que la vivienda y la ciudad en sí misma son territorios que pueden ser conquistados, que pueden ser acumulados, pero que también pueden ser defendidos, que también pueden ser un espacio de resistencia y también pueden ser la base para una construcción de tejido. Yo me considero un activista urbano, un activista por el derecho a la ciudad, un activista por el derecho a la centralidad, un activista por el derecho a la vivienda adecuada y digna. Salto a la arena del activismo urbano en octubre de 2014, cuando empieza un fuerte proceso de blanqueamiento por despojo en nuestro barrio. El término blanqueamiento por despojo es un término juaricua, es un término nuestro, es un término creado y construido de manera muy polisémica por los vecinos de la Colonia Juárez, integrantes de la 06600, Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez. Hoy somos una voz, hoy somos una voz importante, somos una voz de protesta, pero también somos una voz de propuesta y sobre todo somos una voz solidaria. Hemos participado con cantidad de vecinos en riesgo de ser desplazados, asesorándolos, acompañándolos en sus procesos. Sergio González, tengo conociéndolo yo a él en el 2014, luchador social, pero es una persona muy abierta, siempre me abrió su corazón de tener toda esa confianza abiertamente con él. Hay compañeros vecinos que sí nos aprecian, pero hay también vecinos que no nos quieren. Desconozco si son propios vecinos o es una organización, gracias a Sergio González intervino y él manifestó momento, no es el momento de violencia, de ahí nos sentimos nosotros apapachados y pues ahora sí que tratamos de estar como equipo en estar en comunicación. Lo nuestro es muy legítimo porque no estamos hablando por otros, estamos hablando por nosotros mismos. Nosotros somos los desplazados, nosotros somos los despojados de nuestros derechos y es desde ahí, desde donde estamos actuando. Logramos incorporar en la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México el artículo 60, que justo pretendía evitar el desalojo forzoso formar a parte de un derecho humano en esta ciudad tan canalla y que desplaza y despoja a tantos habitantes de sus derechos. Lo logramos, se votó en el Congreso, pero después Claudia Sheinbaum y los diputados de Morena decidieron echarlo para atrás. Hoy ese artículo, gracias a una acción de controversia constitucional, está en la Suprema Corte y hoy le toca a los ministros y las ministras de la Suprema Corte hacer algo para evitar el desplazamiento forzado de los habitantes. Yo era un vecino y tuve un devenir a ciudadano. El vecino habita la ciudad sin conocer sus derechos y sin buscar pelear porque se conviertan en materializables. Los derechos ahí están, pero es hasta que uno los exige cuando los derechos se cristalizan, se materializan. Yo, por ejemplo, cuando me desplazan de Liverpool 9, yo no sabía que había un derecho importantísimo que tiene todo inquilino, que es el derecho al tanto. Cuando un propietario de un edificio en renta en su legítimo derecho lo quiere vender, tiene antes que ofrecérselo a los inquilinos. Ese derecho me fue violado a mí por una inmobiliaria que generan muchísima presión y que generan muchísima violencia dentro del proceso de desplazamiento de habitantes en la ciudad. La ciudad, en realidad, en cuestión de inversión inmobiliaria, se divide en dos. El capital inmobiliario, que puede ser nacional e internacional, y un Estado inmobiliario que se pone al servicio de ese capital. Pero falta un tercer elemento, que es el ciudadano. ¿Qué lugar ocupa en la ciudad ese ciudadano que paga impuestos? Y que esos impuestos devienen en equipamiento y en infraestructura urbana en lo tangible. Pero en lo intangible es el ciudadano el que hace el barrio, es el ciudadano el que hace la tradición, es el ciudadano el que hace la ciudad. O sea, la ciudad no es para los edificios, como se está pensando ahora. La ciudad es para los que habitamos, tanto en el interior como en el exterior, para los que hacemos barrio. Entonces, somos el tercer socio. O sea, los ciudadanos ponemos dinero. Y, sin embargo, a pesar de ser inversionistas en la ciudad, no estamos siendo tomados en cuenta para definir y decidir su destino desde nuestros deseos y nuestras necesidades reales. No debe existir una ciudad sin el tercer socio. Bueno, pues aquí estamos ya en este proceso de despedida, de despedirnos de este maravilloso predio que será blanqueado. Mientras estuvimos aquí por 15 años los inquilinos, la Fundación Antonio Agenbecki de la Glaman no le metió un solo peso de mantenimiento a este lugar. Ahora que se espera un nuevo perfil de habitante, veremos cómo para ellos sí habrá recursos, para ellos sí habrá arreglos y para quienes estuvimos aquí por años, nada. Él es Ruchín, un artista hindú, que nos regaló este bellísimo mural. ¿Qué morirá? Este bellísimo mural terminará por ser blanqueado, por ser borrado. Pues nos vamos, nos vamos, lamentablemente. Muy topando historias, esta habla de unión, de injusticia, de despojo, de traición, de acandalle inmobiliario y de organización, sin competición, mejor luchar por el barrio, chinganas del callejón. Artes del despojo, te comparto la receta, la libreta en la maleta, listo para tirar letra, como Goku y Vegeta luchando por el planeta. Vienen y nos desalojan, partiéndonos la jeta. No puedo esperar sentado, nos controlan demasiado, pues vivimos asinados y yo siendo un soldado contra el desplazamiento voy informando. El flow está firmado.